Con el aprecio de siempre, ajoche y santa lo que siempre en Maicao La vi llorando y me contuve, me desgarraba mi alma triste Porque el destino es tan cruel, el cielo se llena de nubes Me dijo adiós con su silencio y al fin no supe que hacer Será que el amor es así, llegó un día sin avisar Me voy sin que la pueda amar, adiós, no quisiera decir Yo sé que el amor de los dos tendrá un reencuentro final Yo sé que el amor de los dos tendrá un reencuentro final Y es que yo no sé qué hacer sin ella, porque tiene un no sé qué que encanta Coquetica y a la vez tan tierna, y tiene esa sencillez del alma Volveré por ella, por su amor Por su piel canela, por su voz Por su piel canela, por su voz El sentimiento de mi compadre, va María Patricia y Álvaro Miguel López Doctor Antenor Durán, y Julio Restrepo Es un destino ineludible, siempre hay más después de la guerra Y de la ausencia y de la unión, que me acompañe con el brindis Amigo yo brindo por ella, por darme fe en el amor Será que el amor es así, llegó un día sin avisar Me voy sin que la pueda amar, adiós, no quisiera decir Yo sé que el amor de los dos tendrá un reencuentro final Yo sé que el amor de los dos tendrá un reencuentro final Me diviente de la vanidosa, me sorprendí se hace las trencitas Y al mover sus hombros primorosa, me convence que es la más bonita Y al mover sus hombros primorosa, me convence que es la más bonita Y anda algo celosa, si me voy No es de triste negra, de mí soy Y es que yo no sé qué hacer sin ella Porque tiene un no sé qué que encanta Con que en ti cae a la vez tan tierna Y tiene esa sencillez el alma Con que en ti cae a la vez tan tierna Y tiene esa sencillez el alma Y es que yo no sé qué hacer sin ella Porque tiene un no sé qué que encanta Con que en ti cae a la vez tan tierna Y tiene esa sencillez el alma Con que en ti cae a la vez tan tierna Y tiene esa sencillez el alma Y en ti cae a la vez tan tierna Y tiene esa sencillez el alma